Música Recientemente se aprobaron una serie de medidas sanitarias para prevenir una posible propagación del coronavirus. Entre estas se encuentra la suspensión de clases en todos los niveles del sistema educativo, lo que significa que los niños deberán estar aislados en casa por más de 20 días. Lo primero que debes hacer es hablar con los niños sobre lo que está sucediendo en torno a la enfermedad y explicarles qué es el aislamiento, ya que ellos detectan cuando algo no va bien o cuando los adultos se sienten inseguros o asustados. Para esto debes adaptarte a su edad y a su madurez y decirles la verdad. Recuerda que el objetivo principal es reducir su sensación de ansiedad o preocupación y generar un ambiente de tranquilidad. Lo esencial es aprovechar el tiempo en casa y evitar que los niños caigan en el uso excesivo de las pantallas. Debes establecer rutinas respetando horarios, por lo que puedes avanzar con las tareas de la escuela por la mañana, ya que es el periodo del día en donde están acostumbrados a estar enfocados en los deberes académicos. Otra recomendación es fomentar la participación en las labores de la casa, hacer sus camas, ayudar en la cocina y el aseo. Cambia el uso del celular por juegos recreativos como libros de búsqueda de personajes ocultos, manualidades o legos. Para los pequeños a partir de los dos años se pueden programar tareas como pintar o recortar. También es importante que abras espacios de conversación a través de juegos familiares. Esto te ayudará a sobrellevar una cuarentena sin aburrimientos. Finalmente, enséñales cómo pueden protegerse con las medidas de higiene, ayudándoles a crear hábitos como el lavarse las manos con frecuencia. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Gabriela Sánchez.